Seguimos con guitarra fácil con general. Esta piecita que vamos a cantar se llama Estatua de Mármol. Como siempre lleva notas muy bonitas, lleva un Do. Tenemos aquí un La menor. Una buena receta para hacer un buen queque. Un Re menor. Lleva un Sol 7. Y lleva un Relativo de La. Son notas muy, muy fáciles. Vamos a marcarla en frío y ya la vamos a poner. Vamos a cantar bonito. Ok. Vamos con la misma tónica de poner las notas en frío. Y después viene la canción. Do mayor. Radiante y bella. Más pura. La menor. Que la luna. Re menor. ¿Cuál estatua? ¿Cuál estatua? Sol 7. De Mármol seductora. Do. Tu cuerpo de mujer, rara escultura. Re. De un hechizo. De un hechizo. Sol 7. De Venus tentadora. Do. De tus ojos me diste la. La menor. La dulzura. Re menor. De tus labios. Sol 7. La esencia. La esencia me llevé. Do. De tu cuerpo. Relativo de la. De mármol. La blancura. Re. Y de tu alma. Sol. El perfume. Me robé. Esta es la primera. Le hice una sola estrofa. Que se repite. No la vamos a repetir por el tiempo. Ahora viene la otra parte. La última. Tu fuiste. Re menor. La mujer por siempre amada. Sol 7. La divina. Re menor. Ilusión. Bien de mi vida. Sol 7. Y por eso. Relativo de la. Te amaré. Aun cuando vivas. Re menor. En estatua. Sol 7. De mármol. Convertida. Muy bien. Esos compositores. Yo los admiro. Con esa capacidad. Para hacer estas. Melodías. Y estas letras. Muy bien. Estatua de mármol. La sopa. La voy a hacer una sola vez. Ya saben que esa. Se repite. Do. Radiante y bella. Más pura. Que la luna. Más pura. Más pura. Cuál estatua. De mármol. Seductora. Tu cuerpo. De mujer. Rara escultura. De un hechizo. De un hechizo. Tentadora. De tus ojos. Me diste. La dulzura. De tus labios. De tus labios. La esencia. Me llevé. De tu cuerpo. De mármol. La blancura. De tu alma. El perfume. Me robé. Aquí terminamos. Para entrar al coro. Pero si repito. Sabes. Ya saben. Tú fuiste. La mujer. Por siempre amada. La divina. Ilusión. Viende. Mi vida. Y. Por eso. Te amaré. Aun cuando viva. Cual estatua. De mármol. Convertida. Cual estatua. Ves. Es que. Más fácil no se puede. Practiquen la guitarra. Practiquen las notas. Saquen sus letritas. Póngale su ritmo. Y disfruten. Y disfruten la vida con la música. Un abrazo general. Nos vemos. Un abrazo. ¡Gracias!